Con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, fueron cobijados bienes presuntamente adquiridos con dinero producto de actividades ilegales. Se trata de 12 predios rurales, dos urbanos y dos establecimientos de comercio, cuyo valor se estima en más de 4.380 millones de pesos. El material de prueba recaudado evidencia cómo los activos afectados serían de propiedad de una organización ilegal conocida como Los Corraleros. Los bienes aparecen a nombre de María Luisa Quenza Jiménez y otras personas presuntamente implicadas en contrabando de ganado. También estarían vinculados funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quienes al parecer generaban el cupo ganadero para justificar las cantidades de animales que ingresaban al país. Los procesados habrían falsificado documentos para dar apariencia de legalidad al ingreso de centenares de cabezas de ganado al territorio nacional, las que no cumplían con la normatividad sanitaria exigida. La investigación permitió establecer que una vez el ganado se encontraba en el país, era trasladado a Cundinamarca, Caquetá, Meta y Arauca para su comercialización. Estas acciones fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con el apoyo operativo de la Armada, el Ejército Nacional, el ICA y la Policía Judicial de la Policía Fiscal y Aduanera, BOLFA. Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su correspondiente administración. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía